Asimismo, Jenny, 380 dirigentes, en este caso de la Asociación Nacional Republicana, hablamos de seccionales que están distribuidos en todo el territorio nacional y de los 22 que están distribuidos a nivel internacional, específicamente en la Argentina, en España, en el Brasil e incluso también en los Estados Unidos y otros puntos del planeta que tienen distribuidas las seccionales y en donde los compatriotas votan principalmente. Lo que dicen ellos es que los Estados Unidos hoy se está metiendo en los asuntos internos de nuestro país. ¿Por qué lo hacen? Según el análisis que está dándole esto, la lectura política que le están dando los dirigentes de las diferentes seccionales, es que se busca tumbar al Partido Colorado para que se dé la alternancia. Todavía tenemos tiempo nosotros de reagruparnos y todavía tenemos tiempo de que la gente entienda esto, que hay una intromisión de un país extranjero en los asuntos políticos de nuestro país, es lo que decía la dirigencia de base. También pedían un cese a las agresiones en el nivel en el que se estaba dando entre los diferentes actores políticos que hoy se están candidatando. Es lo que pedían ya los dirigentes, que bajemos los decibeles de las discusiones, que empecemos a ofrecer propuestas y ya no ataques y confrontaciones. Escuchemos. Realmente para mí una intromisión, antes que nada, y aparte de todo esto, es una acusación que se tiene que, por supuesto que se tiene que investigar. Para nosotros está claro, es contra el Partido Colorado. Así que entendemos que ellos buscan la alternancia. Y entonces, yo encuentro de esta forma de ensuciar a nuestros candidatos. ¿Crees que podría significar la derrota del Partido Colorado? Y para prever eso, justamente lo que estamos organizando, todos los buenos colorados, preocupados por las bases, la base partidaria de mantener el partido, de los gobiernos, para que no ocurra la caída del partido. Justamente por eso lo estamos levantando. Hoy, la bandera de Bernalino Caballero, y vamos a reunir la mayor cantidad de dirigentes de base para analizar y sugerir a los líderes mayores lo que mejor convenga. Y felizmente todos estamos a tiempo de reorganizar. El abrazo republicano tiene que venir posterior a la interna. Pero sí, lo que yo venía ya diciendo, que se tiene que bajar el Cibeles, que tiene que haberse una campaña sin agravio, que cada candidato hable de su propuesta, que la ciudadanía está cansada de escuchar historia de esto, historia de aquello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!